Hey que anda raza, estamos aquí ya en otro video En este caso algo diferente a lo que es el rubro Del 4x4, pues venimos al evento de los choques como tal Hoy no mas, hoy no mas Ya se suenan los motores y todo eso, ahorita los voy a estar grabando Un poquito porque son un chingo eh, ahí los voy a estar grabando, es que cambio la cámara Vean no mas TRS Mira, llantera Tres Autocristales Henry Mira, de nuestro camarada Vecino de nosotros Autocristales Henry John que zapata John que corral Tóxica para el Para el de las morras ¿No? ¿Cuantan? Grúas juniors Con unico diabólico Salomón, mira llantas solterráne Otro billón que los juniors Hay mucha variedad Vean no mas Ya esta perro ese Ahí esta el picapcito de Alejandro Oigan no mas los motores Puro panifull Y guache nomas Raza eh 4x4 MX Aquí con el John que el Dakota Ya sabemos a A cual vamos a apoyar ¿No? Crown Victoria De este lado también es del Dakota John que Dakota Es este 12 y 7 Este es el que trae La verdad que Hay bastante variedad De carros como tal Que andan Así es como se Digo No les puedes hacer mucho A los carros como tal Para reforzarlos Y todo eso Si no simplemente Son medidas de seguridad Como tal En este caso Calandolo Calandolo En este caso Nomas es simplemente El Órale El tubo Para reforzar Lo que es Digamos Como un tipo Roll cage Otro soporte Miento no soporte Son mangueras Es del agua Es el radiador Que va aquí atrás Por lo mismo Si te dan un golpe En la parte de enfrente Lo primero que esta expuesto Siempre es el radiador Así que Aquí no vas a tener Ese problema como tal Tanque la gasolina Pues para lo que duran Los hits Es mas que suficiente No miento Es depósito del agua Y ese es tanque El otro es el tanque Hoy nomas Algo bien son Estos carretos Pues prácticamente Todos son los mismos Lo único que lo refuerza Son las medidas de seguridad No puedes meterle placa No puedes meterle Más cosas Que no Que te beneficien Digamos Al momento de chocar Así que pues Vamos a seguirles grabando Ahorita vamos a ir para adentro Para buscar el El mejor lugar Para ponernos Y pues a seguir viendo Contras Ya entran A tricales Y tampoco Ya no mas Mi compa y yo Autocristales Alex 910 El carro Equipo Hay que mover esto Por favor El chofer Ya dicen El chofer Del carro Que hizo Recorrido El primer carro Que hizo recorrido Hay que mover El segundo Atrada Por favor ¡Gracias! 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 ¡Alto! 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 ¡Valeó madre ese! ¡Gracias! ¡Gracias! Como que es tracción delantera y quebró la flecha ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Está tirando un poco de humo ¡El emperador, el emperador! ¡Ya el emperador! ¡Entendido! Buen piloto, raza, se bajó hasta el último momento. Y cuando se estaba quemando, se dejó el carro. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Anda, cabrón! ¡Anda, cabrón! ¡Aquí está! ¡Uno! ¡Ahí está. ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Face que los chocen, que alguien siga los desastornos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¿Ese güeya? ¡A la madre de este güey! ¿Cuándo lo movieron hasta acá? ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Vamos! 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 ¡Raza! Ahí viene el tren fracaso de la Black Ops del 4x4MX ¡Ay, Dios que la coca! Ahí está, Raza! Ahí está, Raza Irene 4x4MX ¿Dónde está la raza de Tecate hoy? ¡Adi arriba! ¡Este es nuestro gallo! ¿Dónde pasa, Irene Tecate? ¡Bien negro! ¡Bien negro! ¡Bien negro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ade! ¡Ade cabrón! ¡Ade cabrón! ¡Eh! ¡Mi gallo, Rafa! ¡Eh! ¡Bien negro! Ande cabrón, otro, otro, órale cabrón, quítate, quítate. ¿Qué tal, Muñoz? ¿Quién? ¿Quién no mira? ¿Sí? ¿Vamos, Mario? Ahí también maneja en el gato, estos dos maneja. Mario. Advertencia por Dolby, el conductor, los cuales ha unido, ya fue notificado por el juez. Pichy Reynoso, ¡sácalo ya! Seguimos. 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 stuns. No le peguen al lobo. No le peguen al lobo. ¡Órale, culero! ¡Órale, la merga! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ya quebró! ¡No, no, 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 no! ¡Órale, culero! ¡Órale, culero! ¡Adiós, culero! ¡Tiempo, tiempo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ándale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Fuerta, puerta! Tracción delante. ¡No! ¡Cuatro por cuatro! ¡Dale, dale! ¡Órale, culero! ¡Éste, éste! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh, dale, dale! ¡AR Una muestra! ¡Well, look, go comes! ¡Ahhhh, level! ¡Esto es la emoción del campeonato! La llanta, la llanta fue la que tronó Es llanta de un Razer que nos decía de George La Cota haciendo una visualización de ruido, por acá tenemos a Ocar Alon Houcho del número 17 y se comenta y se comenta y se comenta ¡Listra! ¡Listra! pero no le puse una serena ¡Distra! ¡Choke! 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 ¡Niñete! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí! ¡Córrele, culero! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mames! ¡Alto! 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 ¡Niñete! ¡Vamos, radiador! Los hombres son muy pequeños, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la verga el tablero! ¡Toma la culero! ¡Para la madre, para la madre! ¿Están tirando algo? ¡Tiempo, tiempo! ¡Hay una bandera! ¡Otra ventana muy grande, Señor! ¡Puedes! ¡Tiempo! 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 ¡Adiós, Madre el Reynoso! ¡Adiós, Madre el Reynoso! ¡Adiós, Madre! ¡Adiós, Madre! ¡Tiempo! ¡Ese que pare... ¡Ese que está... ¡Vamos a decir... ¡Ese que dice... ¡Adiós, Madre! ¡Ese que está... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Así describimos a nuestros pilotos ¡Ole! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Tiempo! ¡Tiempo, piloto! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Paramédicos, por favor! ¡Algo pasó con el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, paramédicos! ¡Algo pasó con el piloto! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Horale, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡El Becito! ¡Dale un beso, le pol! ¡Whoa, ¡UScríbete! ¡Yo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Eso! Se volvió a apagar. ¡Pinche chaval! ¡No se pare! ¡Mátalo! 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 ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Siéntate hermano! ¡Siéntate! ¡Siéntate y agárrate! ¡Por qué no es por ti! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Último golpe! ¡Ya salte hermano! ¿Y qué está haciendo el tiempo? ¡No! ¡Ya salgan ahí esta! ¡Se acabó el tiempo! ¡Pedazo inicial! ¡Arranca! ¡Mien! 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 ¡Mujeres! 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 De frente no, 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 todo de reversa es, 16, 16, de reversa 16, de reversa 16, de reversa es, no más se va a madrear ella sola. De frente no, de frente no, de frente no, de frente no, todo de reversa es, no más se va a madrear ella sola. De frente no, 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 de frente no Agárrenme a su favorita 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 Agárrenme a su favorita